Amigos de Churros y Palomitas, muchísimas gracias por haber estado presente en esta cobertura especial desde el Festival de Cine de Toronto. Muchísimas gracias a Adán Campos por este patrocinio. Gracias por haber mandado la playera oficial del Festival Torrento, que no el Festival Toronto. Muy pronto esperemos nos podamos volver a ver para otra cobertura especial de algún otro festival cinematográfico en cualquier otra parte del mundo. En esta ocasión fue Toronto, pero esperamos muy pronto estar, aunque sea en el Festival de Cine de la Colonia. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Este segmento de Churros y Palomitas estuvo patrocinado por Papas Pringles. Desde aquí, desde el BMO Stadium en Toronto, sede del Festival Internacional de Cine de Toronto. Adiós.